Las cosas no han salido, los resultados que queríamos no han venido, entonces es un momento complicado, pero al mismo tiempo sabemos de la calidad que tenemos, de lo que ya hemos demostrado en torneos anteriores, y todavía depende de nosotros estar en calificación, sea para hoy. Lo que depende de nosotros es estar en play-in, para estar directo a la Liga, dependemos de algunos resultados, pero somos un grupo que confiamos mucho en nosotros mismos y sabemos que tenemos totales condiciones de llegar a play-in y calificar a la Liga. Pero quizá el mayor deseo que tenemos dentro de la institución es poder regalar a ellos el título que se lo merecen, que tanto quieren, y por todo lo que ha hecho por nosotros también. Entonces es gracias y decir que de nuestra parte sigue el compromiso, por más que las cosas no han salido de la manera que queremos, yo creo que voluntad, ganas y esfuerzo no han faltado de nuestra parte y que hasta el último día que estemos aquí vamos a hacer de todo por ellos también.